Ojos de papel volando, le grita de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuando... Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, bros de corazón azul, muchas gracias a mi 042 por esta rueda que nos acabas de poner muy ad hoc, señores, a este fin de semana patrio que tenemos. La verdad, deseo de corazón que la hayan pasado muy bien en este fin de semana patrio aquí en nuestro México lindo y querido. Y bueno, señores, hay que darle seguimiento al partido que tiene nuestra Máquina Celeste el próximo miércoles. Y señores, fueron 32 los jugadores que se fueron a Las Vegas, fueron 32 los bros de corazón azul que se fueron a apoyar a nuestro equipo Curso Azul para esta gran final que se tiene el día miércoles. Fueron jugadores que están lesionados, fueron jugadores que ni van a entrar ni van a hacer llamados, pero la razón es que todos unidos para apoyar a esta gran final que tiene nuestro equipo Curso Azul ahí en Las Vegas contra los Tigres. Vamos a leer esta nota, señores, escuchen lo que dice. Este es el plantel completo que mandó la Máquina Celeste a Las Vegas. Robert, Dante, Ziboldi viaja con todo el plantel celeste a este encuentro este miércoles 18 de septiembre a partir de las 21.30 horas en el Sun Boy Studio de la ciudad de Las Vegas. Cruz Azul enfrentará a los Tigres por la gran final de la LISCAP. El plantel de Cruz Azul se alistó este domingo para emprender rumbo hacia el estado de Nevada y Roberto, Dante, Ziboldi anunció la convocatoria para el viaje a Estados Unidos. La gran sorpresa que tiene la citación es que a pesar de las lesiones y de que muchos jugadores no serán convocados, es que todo el plantel viajará para apoyar a Cruz Azul en esta gran final. Todos juntos, cerrando filas y 100% enfocados en convertirse en campeones por segunda vez en el semestre. Los 28 jugadores que componen el plantel de la Máquina Cementera viajan en estos momentos a Las Vegas para la gran final y emocionados. No fueron 28 horas, fueron 32. Fíjense, ahí les va, cuéntenlos. Jesús Corona, Josué Reyes, Jaiber, Jiménez, Julio Domínguez, Igor Lisnosky, Estefan Eustaquio, Martín Cauterucho, Javier Salas, Milton Caraglio, Guillermo Fernández, Elías Hernández, Guillermo Alinson, Brian Angulo, Misael Domínguez, Adrián Aldrete, Edgar Méndez, Yoshimaru Yotun, Alexis Gutiérrez, Jonathan Rodríguez, Rafael Baca, Pablo Aguilar, Juan Escobar, Roberto Alvarado, Jorge García, José Madueña, Santiago Jiménez, Andrés Gudiño y Orbelín Pineda. Son 31 jóvenes, 31 jugadores y con letras rojas dice, Roberto Dante Siboldi se ilusiona con la Liz Cap, veo a Cruz Azul con mucha sed de revancha y deseo de trascender. Vamos por la copa. Así es mi brother de Corazón Azules, 31 jugadores ya están en Las Vegas, todos listos y dispuestos disfrutando de esta gran final que tienen contra los Tigres. Voy a mandar saludos señores para gente de Corazón Azul que también ya están listos y preparados para apoyar a nuestra Máquina Celeste este miércoles. Vamos a mandar el saludo con mucho cariño señores para Marta Caunlitz, para Gilberto Martínez, para Juan Manuel Aguilar, para Luis Jacobo Reina, para Lionel Ortiz, para el licenciado Samuel Becerril, para todos los brothers de Corazón Azul de Jalapa, Veracruz, para Martín Lozano y para Rubén Molina. Todos ellos brothers de Corazón Azul que ya se encuentran listos para esta gran final, igual que nuestro equipo Cruz Azul. Bueno mis 042, si tienen la rola, échatela. Sigan disfrutando señores, su día patrio. Y como siempre brothers, no me despido diciéndoles adiós sino hasta la próxima.